El INE hace un llamado a todos los ciudadanos mexicanos cuya credencial para votar perdió vigencia como documento de identificación el pasado 3 de junio. 1.863.382 ciudadanas y ciudadanos que requieren renovar su credencial para votar deben acudir al módulo de atención del INE, más cercano a su domicilio. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump vuelven a encontrarse frente a frente en un debate televisado mañana jueves en la ciudad de Atlanta, Georgia. Andrea Palafox no competirá en París 2024 por un error de la Federación Internacional. La tiradora deportiva reveló que esta situación se debió a un error administrativo. Eva Longoria es la protagonista y productora de Tierra de Mujeres, la nueva serie de Apple TV+, que se estrena esta semana, con un elenco que incluye también a Carmen Maura, Santiago Cabrera y Victoria Basúa.